El Ministerio Público que lleva adelante la investigación asegura que son tres los aprendidos, la autora intelectual y los dos autores materiales, el que veíamos en pantalla en su declaración, al que mandó su propia esposa y su sobrino. Ahora tendrán que responder ante la justicia por este delito de asesinato. Veamos por favor. Estuviendo un presunto hecho de asesinato, entonces en este momento se está realizando el levantamiento legal del cadáver y lo vamos a trasladar a la morgue de la Pampa de la Isla para practicarle la autopsia médico legal. La persona que está ahorita en calidad de arrestado, entonces él ha dado a conocer el lugar donde habían enterrado el cuerpo y prescientemente sería el autor material del hecho. ¿Cuántos han aprendido ahí en este caso? Tenemos tres arrestados. ¿Y ellos son familiares de la víctima? Sí, uno lo ha arrestado, la hermana, el otro es el sobrino y la persona que ahorita está conduciendo es el cuñado. El cuerpo fue enterrado, entonces a efecto de poder borrar el hecho antijurídico que habían cometido. Entonces se está haciendo el levantamiento legal del cuerpo. Uno de los hermanos lo reportó como desaparecido. ¿Cuántos clientes? Uno de los hermanos lo reportó como desaparecido el hermano, entonces en base a ello se aperturó la denuncia y ya estamos aquí. Primero ahí desde el domicilio de la hermana salen con destino hacia Montero, hacia el centro médico de Montero. Y ya en el trayecto lo que es Avedra y Guavida, detienen el vehículo y el esposo de la hermana es el que desciende el vehículo y le da el disparo, ¿no? En la cien. En este momento estamos trasladando el cuerpo a la morgue a efecto de practicarle la autopsia médico legal. Y posterior a ello ya se va a determinar la causa de la muerte. Uno de los aprendidos, en este caso el esposo de la autora intelectual, el marido, quien fue y ejecutó la orden dada por su pareja para que mataran a su propio cuñado, confiesa estar arrepentido. Dice que él no tomó en cuenta lo que estaba haciendo, pide disculpas a la familia y dice estar arrepentido. Veamos por favor y colocamos esta declaración. Sí, estoy arrepentido y digo perdón a Dios, ¿no? Sabe que yo no premié nada de esto. ¿Qué le dices al esposo? Me sentí presionado a los problemas de familia que tenían y amenazas por unos terrenitos y había esa guerra entre ellos. Y yo nunca esperé esto. No soy una persona de mal, soy una persona de trabajadora que me dejé llevar por el momento y por la presión de mi esposa hacer esta cosa tan terrible. Cuando usted dice problemas de terreno, ¿se refiere a una herencia? Sí. Estaban en los... No, no, una casita. No, no, una casita. No, no, una casita. Gracias.